Y ahora, téngase de atrás, llegó Aldemar Domínguez. Hola, aquí está la reloca política que se tambalea, como se tambalea el partido de la U, de la U, que hoy está sin capitán ni timonel, como un barco a la deriva, a punto de naufragar, y la tripulación decidida a buscar salvavidas. Una adivinanza, como la de nuestras abuelas. ¿Quiénes son los que primero se tiran del barco cuando éste está a punto de naufragar? ¿Quién me lo puede responder? Los salvavidas. ¿Le salvó la vida a usted a los de la U? Diplomático, ¿no? Diplomático. ¿Cómo se llaman? ¿Las que primero se tiran al mar cuando el barco se va a hundir? Ah, no, eso sí, las ratas. En la U, hoy hay dos corrientes bien decididas. La del Caribe colombiano, con senadores y representantes, tratando de llegar a las toldas del uribismo. Y los de la U del Pacífico, con Germán Vargas Lleras. Como decían nuestras abuelas, divide y reinarás. Y la orden viene desde arriba, desde la novena con novena en Bogotá. El transfugismo en la U es evidente, pues este partido está agonizando y sus líderes están huérfanos después de 16 años de poder con mermelada por todos lados. Se les acabó el poder y ahora están buscando escampadero. Y la mayoría, aunque son liberales, no regresarán a su partido de origen, pues allí ya no tienen cabida y llegarán a ser segundones. En Cali y el Valle, los de la U, menos Roy Barreras, ya están matriculados con Germán Vargas Lleras. Gracias. En el colegio solíamos decir que nos daba culillo, culillo, miedo, temor. Por eso se están aproximando a don Germán Vargas Lleras. Ahora, sigamos con esta reloca política que se tambalea, como se tambalean los concejales de la Comisión de Presupuesto, que están encartados y enredados técnica y jurídicamente con los proyectos de vigencias futuras para obras viales. Las dudas están frente a la capacidad de pago de endeudamiento del municipio por el llamado Plan de Desempeño y en lo técnico por el cumplimiento de las obras propuestas, en especial por la compra de predios para la nueva calzada de la vía Cali-Jamundí. Aunque el municipio asegura tener ya comprometidos a los propietarios de los terrenos. Aquí nos asalta una duda, nos llama la atención esta negociación, pues parte de los terrenos hoy están invadidos y son terrenos del Estado hasta el punto que la línea férrea ya desapareció. La línea férrea ya desapareció. Simplemente hagan una visita cuando usted va a tomar después de la Universidad del Valle la salida para Jamundí. Mire a su derecha el paso de la línea férrea. Está completamente invadido. Ahora bien, ¿quiénes son los propietarios de esos terrenos? ¿No es el Estado? ¿O es que el Estado construyó la línea férrea sobre propiedades de particulares? La zona está completamente invadida. Y el gobierno dice que ya tiene comprometidos a los propietarios que le vendan. Es decir, ¿el municipio va a comprar terrenos del Estado? ¿Terrenos que hoy están invadidos? Sería bueno que nuestros juristas nos pudieran ir aclarando si eso es legal, que el gobierno compre terrenos que han sido invadidos. Esperemos a ver qué pasa. Y las otras dudas técnicas del municipio aseguran que las paralelas, o los técnicos, mejor, del municipio dicen que las líneas del tren no las van a tocar. Claro, no las van a tocar porque ya se robaron los rieles. A ello se suma que este sábado terminan las extras y el tiempo es contrarreloj en el que están trabajando los honorables concejales, pues en plenaria se puede dilatar todo. ¡Gracias! ¡Gracias! A propósito, ayer le pregunté a uno de los ponentes del proyecto de acuerdo a esa obra de Vigencias Futuras. Le dije, honorable, lo estamos llamando para que nos cuente cómo avanza esta discusión. Y ¿sabe qué me respondió? Es que a esa hora estoy en el gimnasio. Increíble. A esa hora estoy en el gimnasio. Vea pues. Bueno, que siga sacando musculito. Ayer me llegó un video donde dice, hay un colombiano que pone presidente en el país. Estoy tratando de identificar quién es este personaje que participó en el programa. Nos cogió la noche del canal Cosmovisión. El canal Cosmovisión se origina en la ciudad de Medellín y es el que maneja todo el sistema de televisión en los aeropuertos de Colombia. Escuchen lo que dice este ilustre antioqueño. La política está totalmente copada por el dinero en este momento a nivel mundial. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que es una fatalidad. Hace unos cuatro años. No hay límites al aporte a las campañas. O sea, como quien dice, ustedes, grandes capitalistas, pongan al presidente de su país. Listo. Lo pagan de contado. Lo pagan de contado. ¿Cuánto vale esa presión? Vale tanto tenga. Yo doy la plata. O yo le pregunto a usted una cosa. ¿Usted cree que quién pone presidente en Colombia? Yo le digo a un personaje que pone presidente y no tiene ni un voto. Igual que el suyo. Luis Carlos Amiento Angulo. Tiene fiscal de bolsillo. Con eso le digo todo. Entonces, creer uno, creer uno. ¿Que uno elige? No, eso es una ingenuidad. Pero entonces estamos condenados a morir, pues, en la corrupción. Estamos condenados a cien años de soledad, sí. O sea, más dicho, esto no va a cambiar. Qué triste. Allí está. Estamos condenados a cien años de soledad y hay un colombiano que pone presidente y hoy tiene hasta fiscal. Se llama Luis Carlos Ambriento Angulo. Eh, Sarmiento, Sarmiento. Perdón. ¿Cómo dije? Ambriento, ¿no? ¿Y cómo es? Luis Carlos Sarmiento Angulo, con ese. Es que a mí a veces me pasa lo del alcalde. Luis Carlos Ambriento Angulo pone presidente en Colombia. Y eso coincide con lo que nos acaba de decir hace pocos minutos el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, cuando dice que en Colombia la corrupción es nauseabunda, malos gobiernos. Y nos ha referido que en las redes sociales hay una foto de 1940. ¿Cómo se repite la historia en donde la presidencia de la república se hereda de familia en familia? Lástima, este es nuestro país. Y nosotros los colombianos nos despedazamos por falsas ideologías, por falsas propuestas de quienes todos lo prometen, pero nada cumplen. Bueno, sigamos, sigamos con esta reloca política que se tambalea. Antes que entre con la reloca política que siga, que se tambalea, se acaba de reportar una explosión en el metro de Londres. Como dicen en Noticias en Desarrollo, ya les tendremos más detalles. Una explosión en el metro de Londres. Ave María, ayer hablábamos de la descapitalización con cuatro mil millones de pesos al Fondo Nacional del Ahorro. Señor. Cuatrocientos mil. ¿Millones? Millones. ¿Yo dije? Cuatro mil. ¿Y cuánto es? Cuatrocientos mil millones. Era para ver si estaba atento que usted maneja las cifras. Y cien mil millones, otra entidad, a la, ¿cómo se llama? La imprenta nacional. Bueno, cuatrocientos mil millones de pesos le quieren sacar del Fondo Nacional del Ahorro. Esa propuesta se incluyó en el proyecto de presupuesto de dos mil dieciocho. El artículo de que habla esto es el ciento cuatro. En él se plantea esta alternativa. Además se expresa que los recursos serían trasladados al Tesoro Nacional. Y de esta manera asegurar dineros que permitan el desarrollo de planes sociales. Oiga, ¿cómo nos creen de pendejos? Estos cuatrocientos mil millones de pesos que el gobierno quiere sacar del Fondo Nacional del Ahorro tienen un fin. ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Financiar campañas? Exactamente, financiación de las campañas políticas con los supuestos planes sociales. Pero el expresidente de la entidad, Augusto Posada, expresó ya su malestar. Dijeron, como no pudieron meterle mano a la contratación, ahora quieren hacerlo a través del presupuesto de la nación. Y Augusto Posada ha llamado la atención y la alerta de los ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro. Augusto Posada le ha dicho alerta a ahorradores porque se ponen en peligro los programas de vivienda que ellos pueden financiar a través de crédito para los ahorradores. Esta es una cifra para tener en cuenta. El Fondo Nacional del Ahorro tiene aproximadamente dos millones quinientas mil personas afiliadas, tanto por ahorro voluntario como por cesantías. Recordemos que el Fondo ha hecho en los últimos años una campaña para que las personas pasen sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Es decir, ¿de qué depende la plata o en qué está representada la plata del Fondo Nacional del Ahorro? De dos entradas. Primero, las cesantías y segundo, los ahorros voluntarios. Y allí está Santo metiéndole la mano a la plata de los centros. Gracias. 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 Representante de la Cámara, Fabio Arroyave, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Un saludo para todos ustedes delante de trabajo. Gracias por estar aquí en Viva Las Noticias. En esta sección, la reloca política. Usted es hoy el presidente de la Comisión de Acusación con tremendo chicharrón y bastante manteca en las manos. ¿Cómo van esas investigaciones hasta donde se puedan conocer contra los aforados? Les hemos mantenido informado al país de manera muy oportuna. Todas las actuaciones que se han podido realizar han estado oportunamente informadas. Esta semana tenemos la dirigencia de los altos magistrados de la Honora de Corte Suprema de la Sala de Asociación Penal. Tenemos las audiencias al doctor Mansur, a su hijo, y hemos también citado al doctor Acero para que rinda los testimonios correspondientes en la Comisión de Acusaciones. Esperamos tener ya también las declaraciones del doctor Moreno, que han sido una circunstancia muy difícil, y poder también tomar las decisiones el día de hoy frente al tema del doctor Malo. Fabio Rollave, siempre tradicionalmente la Comisión lleva un registro de procesos y de esa misma manera los hacen evacuando. ¿A esto les han dado de carácter de urgencia para adelantarlos lo antes posible todas estas investigaciones de corrupción? La Comisión es una comisión que tiene dificultades técnicas y que tiene una circunstancia muy especial, y es que las denuncias que llegan allí, en su gran mayoría son denuncias que no tienen sustento, no tienen fuerza legal. Los anónimos son el pan de todos los días, tenemos unos denunciantes de oficio, y generalmente no hay elementos objetivos para uno poder trabajar. En esta investigación que la Corte Suprema de Justicia envió con carácter de urgente a la Comisión, trasladó la denuncia hecha por la Fiscalía y que recibieron la información del gobierno norteamericano. Nosotros hemos encontrado los elementos suficientes para avanzar, y cuando el doctor Musa sale a darle al país una declaración a la Corte Suprema, y ahora ya el doctor Luis Gustavo Moreno, el doctor León, encontramos que hay elementos para trabajar, y así puede también la Corte avanzar con todas las dificultades que tenemos. Este es un tema de interés nacional, es un tema que tiene elementos objetivos, y tiene la posibilidad a la Comisión de demostrarle al país que sí, cuando hay los elementos, que puede trabajar y que le tenemos resultados al país. La Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes investiga ante otros al señor presidente de la República. La semana pasada, a raíz de todas estas declaraciones de magistrados cuestionados y el exdirector, pues ellos hicieron acusaciones en el sentido que sí habían ingresado recursos a la campaña Santos-Presidente 2014. En este caso, ¿se ha abierto alguna investigación? Nosotros tenemos en la Comisión una investigación abierta por el café de México. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las campañas montan un sistema administrativo que viene desde el gerente hasta todos los cuadros de organización. Y nosotros estamos haciendo y averiguando los temas frente al presidente, ahí el doctor Nicolás, el doctor Nicolás Guerrero, desde la gente investigadora de este proceso. Se presume que ¿cuánto tiempo duran todas estas investigaciones? Todo depende. La investigación más importante que ha desarrollado el COVID-19 fue el café de precios. Nosotros demoramos en la Comisión cuatro meses y medio. Yo espero poder tener decisiones de fondo en este proceso con mucho menos tiempo. y podemos entregarle la verdad que nosotros podamos establecer al país. Si encontramos los elementos suficientes para acusar ante la Honorable Cámara, lo haremos. Y si no, también ya le diremos al país cuáles son las decisiones que se toman. Este es un proceso que tiene multiplicidad de denunciados, multiplicidad de denunciantes, multiplicidad de delitos, tiempos diferentes, es un entramado bastante complejo y indudablemente tenemos que darles las garantías progresales a todas las partes de la Procuraduría. Nosotros hemos solicitado un acompañamiento de la Procuraduría Especial, el cual lo viene haciendo muy bien a través de la doctora de Aida, la Procuraduría Tercera Legal de la Corte Suprema de Justicia. Hemos solicitado un apoyo de la Procuraduría Judicial a unas instituciones muy importantes, los cuales nos vienen brindando un apoyo. Y la Comisión viene trabajando con las dificultades que tiene, que los presidios muchas veces se constituyen en perdón a si no colaboran. Pero ya estamos muy pronto a resolver el asunto justo, ya nosotros resolvimos el asunto de cauce, por eso la Fiscalía pudo tomar decisiones tan importantes como de impulsarle cargos y detenerlo. Ahora vamos a mirar el tema de gustos y continuaremos con el tema del doctor Malo. Siempre se ha dicho y se propuso, además, la eliminación de la Comisión de Acusación porque se decía que se había convertido en la Comisión de Absolución. Y con todo respeto para usted, doctor Fabio Arroyave, podría pasar a la historia en Colombia por las decisiones que allí se tomen, dado que en la presidencia de Ernesto Sanfer se dijo que los que integraron esta comisión salieron muy bien beneficiados con notarías, embajadas y consulados. Bueno, yo no conozco la historia de lo que puede haber pasado con el doctor Sanfero. Es un referente histórico muy importante, es un exponencial. Nosotros tenemos... Yo soy presidente de la Comisión y como presidente estamos defendiendo la Comisión diciendo que la Comisión no está hecha para tumbar presidentes, fiscales y magistrados. Que eso es lo que mucha gente quiere, que aquí cada mes o cada dos meses se tumba a través de la Comisión al presidente o al magistrado o al fiscal. No, la Comisión no está hecha para eso. La Comisión está hecha para proteger las instituciones, evitar el desgaste del presidente, del fiscal y de los magistrados frente a denuncias que no tienen peso jurídico, que no tienen sustento jurídico, que no tienen ningún acervo probatorio. Pero nosotros creímos que cuando los ciudadanos comienzan a denunciar permanentemente al fiscal, al presidente o al magistrado por sus decisiones o por qué no les dio su actuación o por qué no les dio el derecho, el sistema se afectaría mucho. Por eso se creó esta Comisión. Pero la Comisión sí está hecha para que cuando hayan elementos de verdad, suficientes elementos de derecho, que digan que hubo la Comisión de un delito y que ese delito se encuadra dentro del Código Penal, el Código Disponario, el Código Fiscal frente a los aforados, la Comisión tiene que quitarle la protección especial a ellos para que vayan a rendirle cuentas por indignidad o por mala conducta a las autoridades competentes. Este es un sistema muy garantista. Las decisiones de la Comisión no son fáciles. Mire, el agente investigador adelanta la investigación, luego proyecta, tiene que presentarlo a la Comisión, que somos 15 honorables representantes, que toma la decisión por mayoría. Si se acusa, tiene que ir a la plenaria. La plenaria valora. Si se acusa, tiene que aceptar la posición. Se tiene que votar por mayoría. Y una vez la Cámara acuse, el Senado decide la sanción de declarar indigno o no, o declarar una persona que obruna la conducta y separarla de su cargo o no. Y ahí, apenas ahí, puede ir ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Yo hago la pregunta. ¿Hace cuánto nosotros declaramos y separamos del cargo por indignidad al doctor Pretel? Y la Corte Suprema de Justicia no ha dicho absolutamente nada sobre esta situación que ya fue investigada, valorada, analizada, discutida en el debido proceso. Y no damos más de ocho o nueve meses que el doctor Pretel sigue siendo investigado en la Honorable Corte Suprema de Justicia. Pero el país ahí sí no reclama resultados. Que nosotros ya lo entregamos totalmente investigado a él y con las obligaciones de la Comisión de los Delitos que se le acusaron en su momento. La Comisión le ha respondido al país. La Comisión le ha demostrado que cuando tenemos el derecho, lo aplicamos. Hoy creemos que tenemos un proceso donde hay elementos muy importantes y estamos valorando las circunstancias objetivas de modo tiempo y lugar, los tipos de delitos, las declaraciones. Y vamos a llamar a indagatoria al doctor Malo para que veamos ya definir y si él es responsable o no de requisitos por corrupción como lo han planteado todos los medios de comunicación y los testimonios de muchas personas que cuestionan su actitud frente a la Corte Suprema de Justicia. Doctor Arroyave, pasemos a los chismes políticos. El sábado usted en Palmeto, Humberto de la Calle por un lado, usted por el otro, hasta que llegó el joven Carlos Andrés Clavijo, bajó del vehículo a Humberto de la Calle que ya se iba, lo trajo a donde usted a saludarlo. ¿Cómo le fue? Bien, yo le saludé muy bien al doctor Humberto cuando subió a saludarlo, un hombre muy querido. Lo único que yo le dije al doctor Humberto de la Calle es que el doctor Rodrigo Guerrero no me ha invitado a la reunión. Porque es que uno tiene que saber quién hace las reuniones y a quién invita. Yo le fui a lo único que le dejé plantear a él y él sabe que cuando él me ha invitado a sus actividades, cuando él me ha invitado a sus reuniones y yo he podido con mucho gusto lo he acompañado. Lo que pasa es que estos candidatos que están todavía pues haciendo como friquitas o cosas, manejan tus agendas por unas personas que son los que le dijeron a quién invitaría y a quién no y seguramente en ese dictado no me puso el doctor Rodrigo Guerrero a mí en esa reunión porque esa reunión pues pareciera que hubiera sido programada por él. ¿Cómo así? ¿El exalcalde de Cali conservador de trayectoria transfugismo? ¿Se volvió liberal y le maneja la agenda a Humberto de la Calle? No, no, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo lo que vi fue una reunión donde la persona con mayor importancia que estaba ahí era el doctor Rodrigo Guerrero y entonces uno considera que él es el que aprobó la reunión y por eso yo he dicho que muy fácilmente a mí no me invitan a esa reunión. Pero creo que Cali tuvo un fin de semana muy alegre en la política. Tuvo la visita de Humberto de la Calle, el doctor Germán Vargas Llera, la doctora Claudia López y bueno, muy bueno que comiente esta ciudad ser tan importante y que comentemos a trabajar la campaña. Yo creo que en la campaña política de presidencia no va a pasar mucho hasta que no se desarrollen finalmente las campañas de Senado y Cámara y esperemos que esta campaña de Senado y Cámara pueda ser normalmente desarrollada porque tiene ahí un limitante por ahora que es la reforma política que todavía no sabemos en qué condiciones va a quedar la reforma política. Pero nos habían dicho que el oferente era Oscar Gamboa que era el oferente del evento. Ah bueno, entonces el doctor Oscar Gamboa no tuvo el teléfono o no tuvo la posibilidad de invitar al doctor Fabio Arroyal que eso coincidencialmente estaba ahí con el consejero de Cali y Oscar Rodríguez y fue una coincidencia pues hasta agradable porque me permitió saludar al doctor Humberto por la deferencia que tuvo Carlos Andrés en formales que yo estaba allá y que tuvo la altura de saludarnos porque somos amigos hemos sido amigos y vuelvo y repito cada vez que el doctor Humberto de la calle me ha solicitado me ha invitado me ha participado y yo he tenido la oportunidad lo he acompañado lamentablemente en esta vez no me invitaron y bueno menos mal lo pude saludar porque estaba en ese momento también en el palacio representante a la cámara y presidente de la comisión de acusación Fabio Arroyal muchas gracias y feliz día un saludo muy especial al demás felicitarlo por su programa y siempre siempre al servicio de los medios colaboradores y con el propósito de mantener en este tema de la comisión muy bien informado a todos los estudiantes con felicidad para todos muy amable feliz día al presidente de la comisión de acusación de la cámara de representantes la comisión de acusaciones no fue hecha para tumbar presidentes ni magistrados contundente ni fiscales ni fiscales contundente continuemos con esta reloca política pero allí le dio una chiva un chisme tremendo Rodrigo Guerrero maneja la agenda de Humberto de la calle Lombana en Cali o sea un godo de azul de metileno que ha sido concejal alcalde dos veces conservador de trayectoria y aliado de la familia Carvajal porque la esposa es Carvajal no piensen mal quien maneja Valle en Paz y además recibe recursos de la nación para el programa de Valle en Paz es el que le maneja la agenda a Humberto de la calle Lombana y agréguele algo de acuerdo con el doctor Arroyave pues entonces dice él que Rodrigo Guerrero no lo invitó y entonces hay un rompimiento también político claro que esto se veía desde el comienzo entre Armitaz y Guerrero que son llaves casi en todo juegan parques en lo que tiene que ver con la política porque Armitaz pues es muy cercano a Fajardo creo y entonces ahora ¿sabe para dónde va a voltear la cola? mire pues como va la cosa ¿sabe para dónde va a Armitaz? 50-50 sí con unos voceros de Germán Vargas en el Valle del Cauca dijo vamos a ponerle boticos a Lleras pero por los con los verdes de Sergio Fajardo o con los independientes de Sergio Fajardo vea qué coincidencia ¿no? Paola ¿cómo se llama la jefe de prensa de campaña de Armitaz? Paola Arenas Paola Arenas sí ella es fajardista de toda la vida no totalmente de toda la vida claro totalmente le trabaja hasta voluntariamente y Armitaz también le pone boticos pero también le pone boticos a Juan Fernando Reyes Curi y sus bolses de Palmira que viene encargado de funcionarios para la alcaldía de Cali sigamos con esta reloca política vea ya hay reacciones Rodrigo Guerrero vea en Palmeto ¿cómo le ve? ya hay reacciones en las ¿cómo aprenden los políticos? mire usted el partido de la UPA la alcaldía estaba con Angelino y tenía unos huevitos allí con Armitaz sí claro se lo jugaron me dice un vivo oyente en pocas palabras y buen castellano arrollaba a absolver a los corruptos bandidos eso fue lo que dijo entre lenguas y tatareando me pareció a mí que no había medio su respuesta el doctor arrollaba mire que en una dice que él no conoce la historia de Samper ahí sí me dejó a mí pensativo pensativo claro porque ese caso lo conoce todo mundo es el famoso ocho mil como el presidente de la comisión de acusaciones va a decir que no conoce la historia del caso Samper alguien debería recordárselo no teníamos tiempo en el noticiero si no se lo hubiéramos recordado sigamos con esta reloca política la izquierda colombiana definió su candidato presidencial uno de los senadores más serios de Colombia y por qué no decirlo uno de los políticos que más trabajo se le nota en el congreso con debates profundos y documentados como el de hoy a las seis de la tarde el segundo debate por el caso Odebrecht y los vínculos del señor fiscal el senador Robledo fue proclamado ayer por el polo democrático como candidato presidencial en un evento en donde se presentaron a los principales candidatos al congreso de la república dos mil asistentes allí estuvo su esposa Carmen Escobar sus hijas sus hijos Natalia y Julián sus nietas a Alicia y Lucía y evocó a Carlos Gaviria el ex magistrado y afirmó que el polo no ha perdido el rumbo y sigue siendo el partido de las transformaciones en Colombia pero anunció la lista del senado volverán los actuales menos Robledo y los encabezarán Alexander López Iván Cepeda Senen Niño y Alberto Castilla pero llegarán por ejemplo dirigente santandereano Leonidas Gómez el presidente de la CUT Luis Alejandro Pedraza el ex senador Parminio Cuellar y el actual representante a la Cámara Víctor Correa que pasará al Senado Clara López que fue la última candidata del polo democrático a la presidencia logró el 15.2% de los votos más o menos dos millones de votos ¿será que Robledo con Robledo la izquierda aumenta la votación? pues a decir verdad tiene mucho más imagen que Clara López le quieren mover el piso al ex gobernador del Valle Juan Carlos Abadía por todos lados están buscando los procesos pendientes en las cortes para cortarle el vuelo el jueves pasado salió a relucir en la audiencia de imputación de cargos contra el ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaute quien pasó ayer su primera noche en La Picota y que está relacionado con un contrato de la gobernación del departamento del Valle del Cauca la investigación en el caso de Abadía por tener fuero al haber sido gobernador la adelantaba un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia donde aún permanece y se está a la espera de la acusación en un principio el proceso estaba a cargo del fiscal y luego pasó a manos del fiscal delegado Alfredo Bectín quien resultó salpicado la semana antepasada en la audiencia de Ricaute sin embargo el abogado de Juan Carlos Abadía el abogado Hernando Morales abogado de Juan Carlos Abadía sostuvo sostuvo que si hubieran querido favorecer Abadía le habrían imputado cargos en marzo tras indicar que el proceso no estuvo engavetado así como decían nuestras abuelas a mansalva doctor Hernando Morales feliz día muy buenos días Aldemar a usted a sus compañeros feliz día también usted es el abogado del ex gobernador del Valle Juan Carlos Abadía sí señor es que estamos tocando en este momento que lo quieren cortar el vuelo por todos lados que están buscando y rebuscando procesos y ya dicen que salió salpicado con el caso del ex fiscal Betín que lo haya favorecido es verdad que han favorecido Abadía en sus investigaciones en lo que le han imputado pero le cuento una cosa además yo no entiendo hasta donde se entiende favorecimiento cuando nosotros dentro del proceso penal en el que lleva el doctor Betín aportamos fallo de la Contraloría que archivaba el proceso en favor de Juan Carlos Abadía anexamos fallo de la Procuraduría en mes de enero de este año salió una sentencia de la Corte Suprema muy importante que demuestra la tipicidad de la conducta y en febrero pedimos interrogatorio indiciado y presentamos ese fallo más las precisiones del caso y resulta que la respuesta en que se favoreció a Juan Carlos Abadía fue que le imputó cargos al mes siguiente es decir si lo estuvieran favoreciendo no le imputarían cargos claro si lo estuvieran favoreciendo era para además le quiero decir una cosa Aldemar con todo lo que ha aportado a la defensa y con el fallo de la Corte Suprema enero era la obligación de Betín de archivarle es más esa imputación es un prevaricato porque carece de fundamento legal dicen que cabe tarlo esos procesos duran tienen caucidad de 20 años o sea que estaríamos hablando perdón la prescripción es de 20 años o sea que estaríamos hablando para ir para el 2028 no tiene razón de que se le cabe y entonces ¿por qué quieren sacar a Abadía a relucir por todo lado? cuando eligieron el el contador general el auditor general de la república ah es que él es amigo de Abadía y ahora que sale todo esto vuelve y tocan al exgobernador ¿por qué lo quieren tocar tanto? la verdad fue que yo también yo me sorprendí cuando dijeron que lo había favorecido con actuaciones de ellos cuando yo veo que es todo lo contrario o sea vuelvo y reitero los dos procesos que tiene Juan Carlos allá hemos aportado todas las pruebas y debería estar archivado por eso hace más de 4 o 5 años o sea al que menos le conviene que engaveten el proceso a Juan Carlos Agadía porque en derecho lo que tienen es que definirle favorablemente abogado Hernando Morales muchas gracias feliz día bueno gracias muy gentil ahí está a Juan Carlos Abadía que ha recuperado cierta imagen política en el valle lo quieren sacar como sea ¿sería que los propios liberales le están moviendo el piso al pandebonero? esto es cuestión de pandebono esto es cuestión de pandebono esto es cuestión de pandebono esto es cuestión esto es cuestión de pandebono esto es cuestión de pandebono Oiga, quieren tumbar al pan de bonero Abadía Por todos lados se le están montando Usted recuerda Fabio, usted que tiene buena memoria Cuente a ver Cuando Uribe, cuando Abadía era Gobernador Cuando Abadía era gobernador Uribe le dijo, usted tiene cara de presidente Sí, claro Usted tiene cara de presidente Y le comió cuento Se lo dijo varias veces Se lo dijo varias veces Usted tiene cara de presidente de la república Y Abadía le comió cuento Abadía le comió cuento Y hasta le llevó un regalo, una silla De montársela, llevó allá a la presidencia de la república ¿Ah, sí? O sea, todo aquel que le regala una silla Uribe tiene cara de presidente ¿Tiene cara de presidente? Ya se lo había dicho Sí Lo que pasa es que puso nervioso a mucha gente Las convocatorias que hacía semanalmente Por el Valle del Cauca Juan Carlos Abadía en unos gobiernos En unos consejos de gobierno que hacía con la gente Y le cuento al Demar Reapareció un viejo amigo de los colombianos Reapareció El cura barranquillero Bernardo Hoyos Volvió a la arena política Y esta vez con Sotana en Barranquilla Anunció que recorrerá el país para promover al nuevo partido de las FARC Lo dijo públicamente Sí, claro Que vuelve a las calles con Sotana a promover el partido de las FARC Siglo primero que revolucionó la historia Con su palabra y con su praxis Por eso es necesario Que para que esta liturgia Sea aceptada Por el Dios de la liberación y de la justicia Reconozcamos todos nuestras deficiencias Reconozcamos todos Nuestra colaboración con la guerra Porque todos nosotros Fuimos cómplices de la guerra Con nuestro silencio Con nuestra apatía Y principalmente con nuestra cobertía Y con nuestro miedo Y siempre Nos quedamos en silencio Y muchas veces Compudimos las cosas Y nos hemos metido también A apoyar la politiquería La corrupción La mentira La bellaquería La canallada De esta clase dominante Que solo piensa en su bolsillo Con Sotana Enamórate de tu carro Uy Con Sotana y todo Que apoyará Con Sotana y micrófono en mano El exalcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos Quien fue condenado por peculado Y celebración indebida De contratos Participó en un evento Realizado en el rincón latino Del barrio Rebolo Donde exhortó a los asistentes A que abrieran una oportunidad Para el nuevo partido Político de Colombia Así como lo escuchan Así ¿Será que la iglesia católica Permitirá que uno de los suyos Con Sotana Haga proselitismo Un partido político Y en este caso A las FARC Ese padre es inmanejable Aldemar Y audiencia Lo único que destaco De ayer Es que ayer En su intervención No soltó ninguna De las palabras Procaces que acostumbra Pero esta vez No las tuvo En sus labios Y eso sí lo destaco Parece que una sanción Que le metió la iglesia Le sirvió para corregir Un poquito Pero apareció Con Sotana y todo Como si fuera armisa Bueno Pues resulta que El juzgado quinto De ejecución de penas El juzgado quinto De ejecución de penas De seguridad de Barranquilla Yo no puedo contestar Videos a esta hora Por favor Es que me están llamando Y me sacan con video A una videollamada No creo que sea una fans A ver si Freddy Por favor Usted que es más bonito que yo Usted que está bien Titino Como decían las abuelas Contesta la videollamada El juzgado quinto De ejecución de penas Y medidas de seguridad De Barranquilla Emitió una orden De captura Por el caso De peculado Por apropiación Y contratos Y cumplimiento De los requisitos Legales Contra el exalcalde De Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya Sale a la calle Sale A la luz pública Y de inmediato Tenga para que se entretenga Diecisiete de mayo Orden de captura Entonces ¿Por qué sigue? En las calles libres Pues la peló seguro Juzgado quinto De ejecución de penas Y medidas Estar condenado No había orden De captura Contra Hoyos Entre tanto El abogado Bernardo Hoyos Informó Que pedirá La suspensión De la orden De arresto Al exalcalde De Barranquilla Salió a hablar Y vea Le aparecieron Todos los procesos Claro Pero ahora Quedará como un perseguido Ahora no va a quedar Como un condenado Sino como un perseguido Por sus palabras Vamos Sigamos Con esta Reloca política Luego de una junta Directiva Extraordinaria En la que fueron Analizados Los alcances Del fallo De la corte Constitucional Que dio Razón De legalidad A la desvinculación De trabajadores Del hospital Universitario Del valle Se tomó Ayer mismo La medida De desvinculación 177 Funcionarios Oficiales Del hospital Universitario Del valle Según la gobernadora Dilian Francisca Toro Estos 177 Funcionarios No hacen Parte del trabajo Misional Del hospital Pero que si Tenían unas Prebendas Y pagos Onerosos Que disparaban Los costos Laborales Del hospital Sobre todo Para la compra De insumos Y Funcionamiento Según el gobierno Del valle Con fallo De la corte El hospital Departamental Se ahorrará 6 mil millones De pesos Y en el hospital Departamental Hoy los sindicatos Y trabajadores Amanecieron Cantando Así Por favor Vea, dos aportes de un ilustre oyente. Valle en paz y los contraticos de la paz tienen sentido de la calle y Guerrero juntos. Y otro comentario de este viva oyente. No se sorprendan si el cura Hoyos aparece postulado luego para la justicia especial de paz. A las ocho, ahora van a dar los nombres, ¿no? A las ocho. Ay, Dios. Bueno. Lo que faltaba. En Cali el mío, en Cali el mío cable, ahora convertido en todo un motel en las alturas y en pleno movimiento. El reto para algunas parejas en las laderas de Cali es tener sexo en el mío cable. El servicio de transporte masivo que comunica con los cerros de la comuna número 20. La denuncia la hizo la propia comunidad. Imaginen, es que dijeron, no, es que el mío cable es para traer más turismo. Dicen que pareja contenta traen más turistas. Estaríamos ante el motel más barato, mil novecientos pesos. Estaríamos ante el motel más barato en Cali, yo diría que de Colombia, mil novecientos pesos el amor suspendido en el aire. Y en poco tiempo, ¿no? Porque habría que, oiga, eso de una estación a otra estación, hay poco tiempo. No, antes al contrario, con mayor tiempo porque al paso que va de vagón en vagón se demora dando la vuelta como treinta y cinco, cuarenta y cinco minutos se demora dando la vuelta. Hagamos una pausita allí con la reloca política y el mío cable que se convirtió en motel. Doctor Wilson Ruiz, muy buenos días. Buenos días, un saludo a ti, a Aldemar, a la mesa, a Roberto Ortiz, a todos los que nos escuchan a esta hora por todo el Valle del Cauca y el resto del país. Usted fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura, como abogado, como exintegrante de este Consejo Superior. ¿Qué piensa de lo que está pasando con esto de la justicia en Colombia, con la corrupción, donde ya no están solamente empresarios y políticos, sino altos magistrados de las Cortes? Sí, la verdad estoy muy, muy angustiado porque efectivamente yo en el 2015 dirigí la Comisión Interinstitucional o fui vocero de toda la rama judicial. Es decir, presidí todas las Cortes de nuestro país e incluso ahí estaba el doctor Leonidas, estaba María Victoria Calle y Rafael Vergara, el fiscal general de la época, el doctor Eduardo Montalegre. Y claro, como Vallecaucano y colombiano no dejó uno de preocuparse, y lo he dicho, lo dije hace poco en Bucaramanga, definitivamente tenemos que volver nuevamente con la ética profesional dentro de las universidades, de las facultades de Derecho fundamentalmente. Y lo otro, yo pienso que los municipios van desde la casa. Cuando uno definitivamente piensa en el dinero fácil, en hacerse millonario de un momento a otro, eso trae unas consecuencias funestas. Entonces me preocupa, y no es solamente la universidad libre. Yo considero que los que están involucrados son de diferentes universidades y de diferentes facultades de Derecho. De modo que uno no puede, digamos, estar pachando que porque alguno o alguno son de la libre, todos son del mismo calibre. Hay que tener muchísimo cuidado con los comentarios que se hacen de no generalizar. Mire, por ejemplo, nosotros hacemos la cuenta, la rama judicial tiene aproximadamente 30 mil miembros, de los cuales 24 mil son empleados, por ejemplo, oficiales mayores, secretarios, citadores. Y apenas 5 mil 600 a 5 mil 800 son jueces y magistrados, que llamamos funcionarios. Hace más de 20 años que no han incrementado el número de jueces. Por eso está colapsando todo el sistema penal acusatorio. Es decir, uno de que todos los 30 mil funcionarios de la rama judicial son corruptos sería una cosa terriblemente que afectaría pues la rama judicial nuestra. Yo siempre he dicho, era una minoría, porque la gran mayoría de los empleados de la rama judicial es gente trabajadora que rompe el lomo, trasnochando y fregándose por el bien del país. Pero, doctor Wilson Ruiz, si los altos magistrados, que son la imagen de mostrar, están hoy involucrados en estos procesos, la gente comienza a dudar en general de la justicia, así tal y cual como usted lo dice, hay abogados, hay jueces, hay secretarios de despacho, muy buenos, muy buenos, honestos y que manejan la ética profesional, pero cuando las altas cortes, los impolutos magistrados se ven involucrados, se pone tela de juicio toda la justicia. Sí, mire, digamos que la sal se corrompió y ahí es donde, digamos, necesitamos la parte institucional. Cuando pasó el problema del doctor Jorge Pretel, que hoy está en uso de buen retiro, en Palacio me dijeron a mí y varios que por qué no revocaban las cortes. No, yo considero que no podemos tampoco cercenar, digamos, una rama judicial de esa forma. Yo considero que son cuestiones personales, hay que salvar la institucionalidad del país. Mire, desde que yo estaba ahí sentado en la Facultad de Derecho de la Libre de Cali, yo soñaba con llegar a una alta corte. Por fortuna, lo logré y fui nombrado por un periodo de ocho años. Y como todo el país lo sabe, llegué a presidir las cortes del país, a los tres años me retiré y ahora estoy nuevamente ejerciendo mi profesión. Pero cuando uno llega a estas corporaciones con la idea de que definitivamente es el momento de enriquecerse, porque es que me ha tocado, les digo a todos los de la mesa que me están escuchando y a toda la ciudadanía, me ha tocado escuchar estudiantes que dicen, hombre, yo me quiero graduar, quiero ser empleado público de la rama judicial porque es mi cuarto de hora. Mire el pensamiento que definitivamente está corrompiendo la rama judicial y a todo el país. Es que la corrupción no es solamente la rama judicial, para mí ya tocó todos los estamentos, todo como ustedes bien lo saben, la rama ejecutiva, el Congreso de la República y nuestra rama judicial que digamos hoy en día está incluso por debajo de, digamos, ¿cómo se llama eso? De la credibilidad. Imagínense, la rama judicial por debajo de la credibilidad de la rama legislativa y la rama ejecutiva. Definitivamente a mí eso me causa grima y me causa mucha tristeza, porque en mi caso particular me he hecho apuntos y creo que el país así lo ha recometido. Pero repito, tenemos que luchar, porque para mí un país sin justicia, creo que vamos al borde del abismo, porque entonces ya la gente pensará que tomar justicia por sus propias manos, como la ley del talión, sería lo mejor. Yo creo que eso no es lo que se busca. Fíjese que ayer hablaba con una persona muy importante que da clases y me decía, oye, un estudiante de segundo semestre, de derecho, viendo todo lo que está pasando con los maizos de las altas cortes, decidió renunciar a esta carrera. Y créanme que ya uno hoy en día prefiere decir, soy abogado, docente universitario, a decir que es o fue magistrado y más de una alta corte, porque todo el mundo lo señala a uno. Entonces, digamos que eso ha afectado mucho la credibilidad. Ya hoy en día la gente dice, pero lo que usted acaba de preguntar, si es desde las altas cortes, que es la cúspide de la justicia, donde la gente piensa que llega gente impoluta y gente correcta, ¿qué pensaremos? ¿Usted cree, todos los de la mesa, que yo que fui formado con las constituciones, la de 1886 y la del 91, ¿Usted cree que uno llegaba a pensar en un Pedro Elías Terrano Abadía, un Edgar Saavedra Rojas, en un Reyes Echandía, de toda esa época dinero a ofrecerle cualquier centavo para que se corrompieran? Eso olvídese que nadie siquiera se atrevía a pensarlo, porque veían la majestad de la justicia, el respeto hacia las instituciones. Hoy en día ya la gente ha perdido el respeto, y cuando se pierde el respeto, definitivamente esto se acabó. Doctor, le habla Fabio Larraondo, pues yo también he pasado por aulas universitarias como catedrático, y sacaba 10 minutos para hablarle de ética a los estudiantes, porque universidades, no voy a decir cuáles, pero todas andan en ese plan, llaman costura y han quitado de sus pensos académicos todo lo que tiene que ver con esto de la formación moral de la gente, porque dicen que no, que hay que agilizar lo que ellos le llaman el aprendizaje específico. Usted mismo acaba de decir que ha estado con dos constituciones, pero se les olvida también que es necesario la formación personal. ¿No cree usted que ha llegado el momento de revisar también el pensum académico de las universidades? Sí, muy buena su pregunta, Fabio. ¿Cómo le parece que esto ya pasó una anécdota conmigo, Santiago, que tiene 12 años? ¿Cómo le parece que le devolvieron de más aquí en un centro en Bogotá? Le dije, papá, mire, mire, le dije, no, hijo, eso no es así, por favor, devuélvale eso al señor, porque es una pérdida para él. Ah, sí, tienes razón. Yo creo que los valores vienen desde la casa. Yo creo que Nietzsche debe estarse revolcando allá en la tumba, escuchándole los valores y antivalores de hoy en día de lo que se está manejando. Y les digo con todo cariño, mire, árbol que nace torcido no le endereza a nadie. Yo considero que las bases que la universidad de a nivel de ética profesional, claro que van a servir como para moldear un poco el comportamiento del ser humano. Yo tuve la gran responsabilidad del país, y daba las estadísticas, 17.500 abogados sancionados cuando me retiré, 2.630 fiscales, jueces y magistrados sancionados. Algo está pasando, Fabio, Aldemar, Roberto, todos los de la mesa. Más de 20.000 profesionales del derecho sancionados. Es porque están viendo definitivamente el dinero fácil. Yo creo que arrancar desde la casa los valores, la ética profesional, y que la universidad mínimo coloque en dos semestres esa materia para que toque una materia en cada semestre de ética profesional y que hagan caer en la cuenta a los alumnos, porque es que los niveles de corrupción... Yo no soy el país que no se ha demoronado, de verdad. Tiene un posconflicto que nos va a costar más de 90 billones de pesos. Y si no hay credibilidad frente a esta gente, que también la están cuestionando, porque ni siquiera hubo estándares de cómo iban a ser esas personas, es cada día, digamos, van y van socavando la credibilidad de la justicia. Yo la verdad estoy muy, muy preocupado, pero en los diferentes escenarios académicos, como estuve hace poco allá en Cali, hace poco en Bucaramanga, dando charlas, yo trato de que la gente efectivamente no se desmotive, que definitivamente creamos de que no toda la gente es corrupta, que no todas las personas están definitivamente siendo antiéticos ni nada, que tenemos que creer. Repito esto con mucha insistencia. Yo que manejé esa rama judicial, estoy consciente de toda la cantidad de jueces y magistrados que hasta se amanecían para poder, digamos, sacar sus providencias. Eso no podemos generalizar, como decirte que un policía te pidió plata y que todos son iguales. No, tenemos que defender la institucionalidad del país y más que todo ahora que se nos adecina todo esto de la paz, del puerto de Cristo, tenemos que creer en ellos. ¿Qué piensa usted de políticos que dicen no te preocupes por tu proceso en el Consejo de Estado o en la Corte que yo soy amigo de ese magistrado o ese magistrado o esa magistrada me debe a mis favores porque ese puesto que tiene yo se lo di? Así hablan los políticos hoy en Colombia de los magistrados. Sí, infortunadamente, mire, para uno llegar a un alta corte y es bueno esto a nivel de ilustración. En mi caso particular, ahí me terminó el presidente de la República frente a más de 100 personas que se presentaron. Luego ahí me eligió el Congreso en pleno y con la votación más alta registrada en toda la historia, 174 votos. Pero cuando uno llega a un alta corte, primero que todo, en mi caso particular, había ni se componen con nadie. Yo ahora hago un político salir a admitirme. El personal que me rodeó a mí, generalmente había unos tres o cuatro de los diez que tenía que eran del Valle del Cauca. Eran los más académicos, los más formados. Y por eso mi despacho de esta parte nos fue súper bien. Lo que pasa es que los políticos, digamos, en su afán de conseguir votos, posiferan demasiado y gozan de eso. Infortunadamente, a la gente que le llegan, con todo respeto es la gente de un estrato demasiado bajo. Lo que llaman vulgarmente, con todo respeto, el lumpen, pues, la gente que realmente no tiene credibilidad. Y esta gente, digamos, finalmente les hablan bonito y les tienden a creer. Lo que les quiero decir es que llegar a un magistrado en alta corte no es imposible. Es un poquito difícil. Pero siempre le buscan llegar a uno. Llegar por todos lados. Pero lo importante es que ese político tenga en cuenta que no se sabe con quién está hablando. Inmediatamente una persona de esa le puede meter una cosa que se llama pérdida de investidura, que es la muerte política. ¿Por qué? Porque él está incluyendo en un conflicto de interés. Digamos que es fácilmente, digamos, tumbarlo. Yo creo, y la responsabilidad social que tenemos, y más ustedes como periodistas tan buenos que son, que a veces la gente, digamos, habla, pero el problema, digamos, son las pruebas. Yo me imagino, ¿qué no dirán de un magistrado en alta corte ahora? Y me contaba un periodista aquí, de un día muy importante, oye, me están llegando una cantidad de comentarios y rumores. Nosotros hasta que no tengamos la ciudad no podemos decir nada. Yo creo que los políticos tienen que cuidarse muchísimo porque a ellos les cobija una acción que se llama nulidad electoral, que es cuando, digamos, están en curso en cualquier causal de inhabilidad o pérdida de investidura cuando hay una incompatibilidad. Entonces es un conflicto de interés de él que sencillamente los pueden tumbar y de qué tal la muerte política, que es lo que más les puede, digamos, doler. Hombre, yo les entiendo, la gente a veces en su afán de conseguir votos. Es lo que pasó con Ingrid Betancur que hasta que dejó su propia vida para poder conseguir votos tuvo, pues, el famoso problema con las FARC, el proceso de paz que realmente fracasó con Andrés Tancur. Entonces los políticos no miren, digamos, las consecuencias y se aventuran en ello. Yo lo que veo con todo cariño es que la gente está un poquito hastiada, no es sino prometer y prometer y a la hora, pues, de hacer las cosas realmente no las ejecutan. La gente quiere como un cambio en el país, no es algo distinto de lo que yo percibo. Exmagistrado Wilson Ruiz, abogado. Con todo el respeto le hago la siguiente pregunta, que no sería la pregunta fregona que hace siempre Fabio. Teniendo en cuenta su trayectoria, su experiencia, ¿a usted no lo han buscado para decirle, mire, doctor Wilson, ayúdeme con tal magistrado que tengo este caso allá, ¿por qué no me ayuda? ¿No le han llegado a tocar ese punto? Miren, no, tranquilos, que estamos en confianza y todo el valle del país es un tipo que ha sido generalmente muy frentero. Miren, no solamente ahí me han buscado para ese tipo de cosas. El domingo precisamente me veía que un abogado me dijo, oye, yo hasta sentí ganas necesito de magistrado de proponerte algo. Menos mal que no te lo dije, pero es totalmente normal. Entonces uno a la gente le dice, mire, la verdad, mire, por el apreso que le tengo y todo, pero yo no puedo llegarle a ese magistrado de X porque yo la verdad respeto mucho, digamos, la materia que maneja cada uno. Yo fui un defensor a ultranza, digamos, de las materias que maneja cada uno. ¿Qué me parece a mí que tenemos que respetar, por ejemplo, un Consejo de Estado de los Justos que maneja una Corte Suprema de Justicia? Yo le soy sincero, yo aparte que estuve con esta Corte, yo sería incapaz de decirle a un magistrado de una sala penal, de una sala civil, oiga, mire, por favor, oriénteme el caso en ese sentido. Porque vuelvo y le digo, el respeto que uno siente a pesar de que ya pasó por ese escenario, parece que es una cosa diferente. Entonces yo me entiendo a veces cómo les llegan con ese tipo de cosas. A mí el doctor Leonidas, por ejemplo, es el caso que todo el país conoce. Es una persona, digamos, que era demasiado, digamos, demasiado, ese término está bien hecho, demasiado prepotente, que no permitía que uno ni siquiera le direccionara nada ni nada. Pues yo como presidente de la Comisión la dirigía. Pero uno se encuentra con todo tipo, digamos, de personajes, unos que son demasiado sencillos, personas que a veces son demasiado arrogantes o prepotentes por el cargo que tienen. Entre comillas, se creen bajos de las flotas de Júpiter cuando realmente la vida sube y baja. Uno está aquí hoy, mañana quién sabe dónde vaya a estar. Entonces realmente yo respeté muchísimo las competencias de cada uno. Fui muy duro. O sea, yo la verdad sancioné muchísimo. Hasta gente allí de Cali, si había que excluir abogados por posición, los excluimos sin contemplación alguna. Si tocaba destituir jueces, fiscales, 10, 15 años, lo hicimos sin ningún problema. Pero fíjense que yo duermo tranquilo. Mi conciencia está tranquila porque cuando se sancionó, lo hicimos con todo el cariño del mundo. Había que hacerlo porque había cometido la falta. De hecho, yo ahora ando tranquilo por el país sin ninguna escolta ni nada porque creo que actúa bien en el derecho. Pues doctor Wilson Ruiz, muchas gracias por estar aquí en Viva Las Noticias, un noticiero independiente que busca la verdad y actuamos sin mordaza. Muchas gracias, feliz día. Igualmente, que tengamos el día. Allí está el exmagistrado presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Vallecaucano Wilson Ruiz. Volvamos con lo que estábamos hablando. El mío cable, ahora convertido en todo un motel en las alturas y en pleno movimiento. Aunque las cabinas soportan todos los movimientos, no fueron construidos para quienes quieren tener este tipo de aventuras sexuales para que las utilicen para ello. Ahora falta que la administración de Armitax establezca un impuesto a quienes utilizan el mío cable como motel. El impuesto al amor. Entrégame tu cuerpo con lo de detalles que no quede un centímetro de piel sin recorrer. Quiero beberme toda la miel de tus delicias y penetrar tu tierra en la intimidad de mujer. Ay, en eso, qué lástima. Alguien dijo, no, es que el mío cable tiene que ser para promover el turismo en las alturas en Cali. Y pensaron que les habían dado la orden o les habían insinuado que lo utilizaran como motel. Vea, el mío cable es el motel más barato, mil novecientos pesos y con cinco paradas. ¿Y con cinco qué? Cinco, cuatro paradas. Ni porque usar al Levitrán. No, pues mire, una en Cañaveralejo. Ah, ya, ya entendí, ya entendí. Las tres estaciones. Más bien estaciones que paradas, porque imagínese uno en las alturas con tres paradas. Porque hay moteles de dos horas, cuatro horas, ahí dirían como treinta minutos. ¿Cómo, Freddy? Pues que ahí está ahí, uno ve y dice, dos horas, cuatro horas, toda la noche. O aquí sería treinta minutos, pues, todo el recorrido. No sé si lo hace por una o dos estaciones o las tres estaciones. Llegó don Juanito, pregunto. Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Ay, Juanito, aclarado de las fotomultas por uso de celular dentro de los bancos. El correo que circula por las redes sociales es falso. ¿Entendieron, amigos oyentes? No lo reenvíen, por favor. Eso lo están enviando. Impresionante. A toda hora lo están enviando. Es como otro que siguen enviándose el que, ¿qué? ¿La ley Roy Barreras? No, es pura paja. El 7% que para la paz. Eso es cosa frega. Juanito, no se va a multar a nadie por sacar el celular dentro del banco. ¿A quién se le ocurrió escribir esa barrabasada? Lo único es que recomienda no utilizar los celulares en el banco porque de pronto piensan que están llamando a ladrones y dando dedos. Es más, hay bancos que tienen bloqueadores para que la gente no los use. De igual, hay algunos bancos al demarque que te permiten usar el celular pero simplemente cuando estás ya frente al cajero pero para hacer pagos cuando se van a mirar el código de barras a través del celular es la única forma. El resto del vigilante está pendiente de que nos saquen el celular. Lo que sí también está prohibido y me patié, como dicen, o miré un alegato de un ciudadano que no se quería quitar el casco al momento de llegar al cajero. No, en la cola no puede llevar casco ni ante el cajero. Eso es prohibido. El casco es cuando está montado en la moto. ¡Ay, Juanito, Juanito! Juanito, ¿será, Juanito, que dos loquitos van a prender el mecho de la guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos, Juanito? ¡Ay, Juanito! El partido de Colombia la próxima semana, ¿no? Colombia-Paraguay. Colombia-Paraguay. ¿Cinco de octubre? Sí, señor. En Barranquilla. En Barranquilla. En Barranquilla y ya el equipo de Viva la Noticia pues está preparando. ¡Ja! El partido de Colombia será la próxima semana, Juanito. Quienes compraron el tiquete con boleta, tiquete aéreo y hotel incluidos están preocupados. ¿De aquí a esa fecha se habrá arreglado el paro de los pilotos de Avianca? ¿Tendrán que viajar en bus? Yo de ustedes mejor me bajo de ese viaje y me lo veo por televisión. Don Roberto devuelva esos tiquetes para el partido en Barranquilla. ¿Ya están listos Carlos Tovar y Andrés Arias para ir al partido? La pareja de Freddy León también. Uy, la tripleta de oro. ¿Ustedes imaginan a Freddy narrando un gol? ¿Cómo así, chamo, que queda dormido? Ay, Juanito, todo el mundo, principalmente los europeos, todo el mundo, principalmente los europeos, pendientes del referendo en Cataluña, se fraccionará España, seguirá Barcelona siendo española, habrá un nuevo país dentro de la Comunidad Económica Europea, ya dicen que ese referendo es ilegal. Ay, dicen que el exfiscal Moreno ha cantado también que ya lo subieron, que ya lo subieron a otro nivel. Juanito preguntaba con deseos de saber. Ay, Juanito, ¿qué tal esta bellesura de tiquetes? ¿Qué tal esta bellesura? ¿Cómo han subido los tiquetes en el territorio colombiano? Ay, sí señor. ¿Cómo han subido los tiquetes? Miren, Bogotá, Medellín, ambos trayectos, un millón setecientos sesenta y siete mil pesos. Bogotá, Cali, ambos trayectos, un millón novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos dieciséis. Bogotá, Barranquilla, un trayecto, un millón ciento treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y uno. Bogotá, Cartagena, solo ida, un millón doscientos veintiséis mil pesos. ¿Quién le mandó eso? Se lo mandó desde un bus del expreso bolivariano. Bolivariano. Brasilia. Bogotá, Leticia. Brasilia, Ouskania. Bogotá, Leticia, un trayecto setecientos veintinueve mil cuatrocientos ocho pesos. Ay, Dios mío. A raíz de estos altos costos de los tiquetes, Juanito, ya tenemos el plan B para ir a Barranquilla al partido. Y en ese plan B, bam, oído a la lista en nombre de Viva las Noticias. En la buseta de Viva las Noticias. En la buseta de Viva las Noticias. Conductor, Carlos Tobar. Sí, claro. Copiloto, Andrés Arias. ¿Quién barrará del partido? Leini Kermontoya. Comentaristas y analistas, Fabio Larraondo y Freddy León Cuellar. ¿Y quién hará los videos? Edgar Huitrago. ¿A no llevar Jairo? Hay que llevar a Jairo para él. No hay cama para tanta gente. Pero hay que salir por lo menos con cuatro días de anticipación. Cheche, póngale gasolina. No, a CPM. Nos vamos el sábado. El sábado nos vamos. Cheche, métale a CPM. Échele aceite y lo de los peajes. Los peajes los maneja Andrés Arias. Ay, Juanito, ¿verdad que hay un eslogan que un dirigente lo conoce muy bien? ¿Cuál es el negocio, socio? El negocio entre Humberto de la Calle y Rodrigo Guerrero. De saber las cosas que a sus años no podrían. ¿Cuál es el negocio, socio? Hasta aquí por hoy, La Reloca Política. Solo le voy a dar un datico. Mire que el expresidente de la ley mayor que está retenido en los Estados Unidos, que está siendo juzgado, ayer se allanó, pues como dicen, o acogió a unos cargos y quedó en libertad provisional, pagó, oiga, ven, una fianza de un millón de dólares. ¿Quién? Sin temblarle la mano. ¿Quién? Es que no me acuerdo el nombre del expresidente de la ley mayor, hombre. Pero ya, pero ya. Pagó un millón de dólares para quedar libre mientras lo llaman a juicio dentro de dos meses. Cada uno de los cargos, si no los hubiera aceptado, le daría 20 años de prisión. Pero como los aceptó, se calcula que no pasará de cinco o seis años. Pero pagó de fianza un millón de dólares, como quien dice que el hombre de billetes no anda mal. Me acaba de llamar el señor del taller, la buseta está lista, cheche, venga por ella, mande a Carlos Tobar. Hasta aquí por hoy, La Reloca Política. Mensajes de interés y ya volvemos. Gracias a la energía que le dio pastas, Sonia. Julián pudo saltar un poco más y anotó el gol. Así se...